Buenas tardes, con todos en especial un saludo al senador Hernán Larraín y un agradecimiento por la invitación. Lo mismo al diputado Jorge Burgos y a toda la mesa directiva y a todos ustedes que nos acompañan. Hemos oído previo a mi presentación cómo se maneja Estados Unidos con el tema del lobby, cómo se maneja Canadá con el tema del lobby. Estoy seguro que vamos a ir a una muy buena exposición también de la Organización de Cooperación del Desarrollo Económico que nos acompaña aquí en el panel. Y yo no he querido entrar en aspectos jurídicos del tema del lobby, sino más bien dar una proyección desde el punto de vista empresarial, cómo vemos el lado de los empresarios, los gremios de la producción, el sector privado del tema del lobby. Y creo que eso es importante y lo voy a explicar en esta reflexión, más que conferencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que he venido escuchando a lo largo de este seminario, en el sentido de que hay un cambio de era en este momento, en el mundo. La juventud quiere involucrarse en política, pero no en la política que conocemos, es una política no tradicional a través de medios no tradicionales. Y esto se está haciendo de manera silenciosa, todos lo sabemos que está pasando, y como ayer lo explicaron tanto el Secretario General de la OEA como el Secretario Iberoamericano, se está haciendo de manera desarmónica y asinfónica. Y eso es una oportunidad para los temas del lobby en poder pensar en soluciones que requiere esta nueva juventud en los temas políticos. El lobby es una actividad rentable y está basada en la confianza. Y eso hace que tenga hasta cierto punto en la sociedad latinoamericana una vista negativa. Y la prensa busca el escándalo con el tema del lobby. Entonces es una actividad que está bajo la lupa en Latinoamérica. Aquí en Chile, no me quiero atrever a hablar de la legislación chilena, pero hubieron proyectos de ley en cuanto a lobby que quedaron truncados, no existe en este momento, tengo entendido, una ley de lobby. Y el problema ha sido un poco el problema de América Latina. No se estaba regulando quienes hacen lobby, sino se estaba regulando los que se declaren como lobbyistas. Inclusive dentro de estos proyectos en América Latina siempre se ha excluido a los sectores gremiales, a las asociaciones productivas. Y yo creo que las asociaciones productivas son un puente entre justamente el sector privado y el sector público para conseguir las propuestas del sector privado. Y eso es algo importante. Hasta cierto punto somos lobbyistas también. En América Latina en este momento hay proyectos de ley de lobbies. Brasil, Argentina, México. Pero allá hay un proyecto aprobado por el gobierno del Perú. Y tiene un problema, que lobbista solo puede ser lobbista si es independiente. Pero si ya es un empleado de una asociación u organización, ya no puede ser lobbista. Y entonces está completamente inoperante esta legislación dentro del Perú. El problema del lobby lo vemos como un problema cultural. Estamos escuchando a culturas mucho más avanzadas, a países desarrollados, Estados Unidos y Canadá. Y aquí hay que llegar a un cierto nivel de desarrollo para poder hacer ese match entre el desarrollo y la cultura. No hay una definición clara de lobby en América Latina. Vemos que las definiciones por países cambian. ¿Cuál es la excepción dentro del lobby? Tampoco es clara en América Latina. ¿Cuál es el marco de operación de lobbista? Otro problema. ¿Cuáles son los límites de lobbista para establecer lo ético y lo no ético? Hay otro problema ahí. ¿Y quién lo controla? Lo controla. Finalmente es otro de los problemas. Lo controla las leyes y las regulaciones del gobierno y creemos nosotros también que lo debe de controlar las asociaciones que agrupan a los lobbistas con códigos de ética, estas comisiones que habló, por ejemplo, la representante de Canadá. Y también nos hemos dado cuenta que el lobbista, hasta cierto punto, tiene que transformar una ley. Y esa ley en América Latina va a surgir de diferentes fuentes dependiendo de cada país. Es muy diferente un país con otro. Por ejemplo, hay países en donde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República es la que envía los proyectos de ley hacia las asambleas nacionales. Hay otros países que son las cámaras de representantes o diputados que mandan los proyectos de ley para que se aprueben finalmente en los Senados. Hay países en donde existen secretarías técnicas de planificación como organismos independientes dentro del Estado, que son las que envían tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo los proyectos de ley. Entonces, dependiendo de cada país de América Latina, vemos que la fuente de la ley es diferente. Para nosotros, como instituciones gremiales, es de suma importancia el lobby. Creemos en el lobby y creemos en esta actividad de empresa o de individuo que hace el lobby porque nos quita de un problema a los empresarios, a las asociaciones gremiales. ¿Por qué? Porque normalmente los presidentes de los gremios, ustedes vieron mi currículum ahora, no somos abogados. Somos ingenieros, somos economistas, somos financiistas. Hay abogados también, pero no somos en general abogados. Y tenemos un problema que es la inconsistencia dinámica. Es decir, estamos por un periodo de tiempo representando una actividad, ya sea industria, comercio, minería, agricultura, etcétera. Y resulta que estos proyectos de ley muchas veces llevan más tiempo que el que estamos nosotros presidiendo. Y no somos profesionales en negociaciones con el sector público. Somos profesionales dentro del sector privado. Y esa inconsistencia dinámica por la rotación que existe y por no ser el área de expertise, normalmente afecta la negociación o lo que se quiere obtener dentro de estos proyectos de ley. Y eso es algo muy importante. Se dan errores garrafales en las leyes en América Latina y desafortunadamente no tenemos la oportunidad de corregirlos. Que si tuviéramos expertos, lobistas, quizás lo podríamos hacer mejor. Quiero enfocar también el tema del lobby como un sistema de transparencia y probidad, que es lo que ha tratado hasta cierto punto este seminario. Y digo esto porque el lobby se vuelve sumamente importante para el sector privado, porque sabemos que la problemática de los países superan la capacidad de actuar de un solo sector individualmente. Es decir, ni el sector público puede resolver los problemas del país, ni el sector privado por sí solo puede resolver los problemas del país. Y por eso creemos tanto en las alianzas público-privadas. Creo que es una forma de complementarse. Y el lobby es una forma de estimular justamente estas alianzas público-privadas. El lobby tiene que estar siempre dirigido a la libre competencia. Es decir, cualquier actividad del lobby que genere un problema de competencia ya no se debería hacer. También tenemos un problema que es que se confunde el lobby con el tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque normalmente los lobistas tienen proximidad con el sector privado y con el gobierno. Digamos, esos son los que se presentan. Yo tengo el contacto con tal diputado, con tal senador, por lo tanto tiene una proximidad y tengo tal contacto con tal dirigente gremial. Y esa proximidad con los sectores, bajo la lupa pública, bajo el escrutinio público, se ve como una contaminación en América Latina. Y eso es un tema muy delicado. Y ahí surge una pregunta para el sector privado en América Latina. Y es, ¿está realmente Latinoamérica lista para tener una ley de lobby, quizás una red latinoamericana de lobby en donde exista un consejo latinoamericano para que marque la ética y la función del lobby? Y eso va a depender de cada país porque hay unas asimetrías muy grandes en América Latina. Y va a depender de la idoneidad de las instituciones. Hay mucho por hacer en muchos países en cuanto a la institucionalidad de las funciones del Estado. Esto es lo que ayer se denominó como calidad política. ¿Dónde podemos ponerle la marca, el benchmark a la calidad política en América Latina? La legitimidad de los intereses. Aquí surge siempre un problema en América Latina. Lo legal es legítimo y lo legítimo es legal. Escuchamos eso en todas partes de América Latina. Ahí se crea un conflicto. Nos hemos topado también que hay funcionarios de Estado en muchos países que menoscaban la actividad de ciertos grupos de la sociedad. No estoy diciendo del grupo empresarial, pero de ciertos grupos de la sociedad. Y cuando ya se menoscaba o se deslegitimiza el accionar de un grupo de la sociedad, se hace poco probable que sea fructífero el hoy. Y ese es otro problema. Y entonces ahí nos cuestionamos la representatividad política. ¿Es ese Congreso representado políticamente por todos los actores de la sociedad? En algunos países sí y en otros no. Y hay un problema que es el problema cultural, como lo mencioné, en donde existe una subjetividad en el accionar de la institución que hace uso del lobby. Se cuestiona si la institución está haciendo bien en usar un lobbyista o no usar un lobbyista. Eso es un problema gremial bastante fuerte y bastante cultural, esa subjetividad. Y por supuesto el manejo de la prensa. El manejo de la prensa es un tema que en América Latina lo tenemos que tener con mucho cuidado, bajo la lupa, porque los medios de comunicación siempre tratan de sacar información si existe realmente una caraculta en el lobby, si ha habido dinero de por medio, si ese dinero de por medio refleja legítimos intereses o no, etc. Entonces hay un tema que hay que relacionarlo aquí con los valores y con la transparencia, que eso ayer se mencionó como credibilidad política. Y creo que es muy, muy importante. ¿Qué le gustaría ver al sector privado en América Latina? Le gustaría ver que caminen las leyes del lobby, que sean leyes que sean similares en los países de América Latina, que existan registros de lobbyistas y que esos registros sean públicos, que existan las reseñas de la actividad de logística del lobbyista y que sean también reseñas públicas, el nivel de educación de lobbyista, el historial en cuanto a la transparencia de su gestión, el respeto que exista en la sociedad por su objetividad y credibilidad. Creo que eso es importantísimo. Y que esté sujeto al escrutinio público, digamos, en todos sus aspectos. Creo que eso es muy importante en lo que buscamos como sector privado. Resumiendo, porque no me quiero pasar del tiempo. Creemos que existe todavía un problema en América Latina que es cultural, si el accionar refleja o no un mal uso de la institución que contrata el lobby. El control y regulación, ese es el tema de la política, de la calidad de la política, de la representatividad de la política. Y lo mismo del sector privado, de la ética que usa el sector privado. Y el objetivo yo creo que es muy importante. Si ese objetivo dentro del lobby va a, digamos, a beneficiar a una minoría, creando un daño a una mayoría. Y eso creo que es un tema que hay que analizar. Entonces, más allá de la visión con la cual se tiene que manejar para que prospere estas regulaciones del lobby, es cambiar un poco el concepto. No es sacar una ley para que un sector u otro se vea beneficiado sin importar el bien colectivo a través de lo que tenemos una ley de lobby. Yo no creo que es por ahí el asunto. Yo creo que el asunto es qué puede cambiar el lobbysta dentro de la toma de decisiones. Y ahí lo que percibimos es que puede haber una gran oportunidad, porque si el lobbysta puede perfeccionar para entender lo que quiere la sociedad en la toma de decisiones, todos ganamos. Muchas gracias.